Música Que gatita tan bonita Que gatita tan bonita Miren, miren que bonito Ay que bonito Y aquí el niño no se levanta Miren Miren que bonita vida tiene esta gata Tiene una mejor vida que yo Ay que amor Buenos días Cuanta elegancia la de Francia Wow, miren Hay que aprender a tener porte en la vida A la una A la dos Voy a dar un jalón de pelo en lo que es Esta es la niña que menos le gusta Ir a la escuela Ir a la escuela Que bonita Entonces hoy no van a llevar lonche ¿Por qué? Es que no me Levantes Ya me levanté Queremos hacerle esto a Adesita Porque se me ve bonita Música Mirenla que hermosa Ay, hola Vamos a intentarlo No, quiero que no se vea Le picamos el ojo a lunita por accidente Y la otra la estamos rociando ¿Dónde viene mi niña? Ahorita la vamos a consolar Mira que hermosa Mira que yo conozco a mis hijos Yo conozco a mis hijos Vamos a echarle esto Esto es cera Para su Pelitos tiernos Este le echa aquí Y ya queda Se mira una niña Bien peinada Quiero Ahora vamos a echarle En las tablas Yo creo que tengo una ocasión física temprana Pero con este sueño que tengo No quiero ir a la ocasión física Pero una tres Habla con mi mamá Este Tengo mucho sueño Pero cuando regreso a la escuela Miren Ahorita yo Cuando yo Cuando Yo me apena Me acabo de levantar Me veo bien blanquita Pero Cuando regreso Me veo bien morena Me tuvo que hoy echar Bloquear Aunque antes No me gustaba echarle Porque parece Que cuando te lo echas Te quita todo lo blanquito Florita No te quites Te quites Te quites Mami Pero que lo quites Primero Primero No haces Que se eche Ahí Claro Lucas Ven Dame la pelota La tiro No lo tienes que esperar hasta que se eche No me eche ¿Dónde está la perrita? Ya está la perrita Mente Mente No No Aquí tenemos una muñequita que acaba de llegar ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? Coméntele a los niños cómo le fue ¿Qué hizo hoy? ¿Dónde quiere platicar? Está gordita mi niña La tenemos bien gordita Aquí está mi pastor Aquí estoy yo que hoy ando No ando muy bien hoy No ando al 100 Hasta cuando yo me pongo los lentes ahí es que no ando al 100 Mira amor Cuando yo ando los lentes ahí es que no ando al 100 Ok, ya sé tu misterio Sí Allá va por Lunita ¡Lunas! ¡Guau! Gracias por esos papeles arrugados ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes Buenas tardes y buenas Buenos días y buenas tardes Bueno, buenas tardes ¿Tienes un sándwich pues? Es que no he comido casi Solo me he comido un sándwich De no pego No he comido casi Mami Miren qué hermoso Qué rico Hola Hola Arriba